Mamá y yo vamos a ver al Dr. Nausaradan para nuestra siguiente cita. Y ambas esperamos haber perdido suficiente peso para que nos someta a la cirugía de remoción de piel. Sé que he trabajado duro para perder todo el peso que pueda. Solo espero que el Dr. Nausaradan concuerde en que necesito esa cirugía porque tengo un gran exceso de piel. Estoy un poco nerviosa por la cita de hoy porque no estoy segura de cuánto peso he perdido. ¿Marisa y Jennifer? Desde nuestra última cita han pasado tres meses y había llegado a 193 kilos. El Dr. Nausaradan dijo que debía perder al menos nueve kilos al mes. Así que si lo hice bien, debiera estar por debajo de los 165 kilos. Espero que eso sea lo que veamos hoy. 189 kilos. Eso fue decepcionante. No subí de peso, pero tampoco progresé. Y sé que es probable que el Dr. Nausaradan no esté muy feliz sobre esto. Pero espero que Marisa tenga un mejor resultado hoy. En mi última cita había llegado a 154 kilos y el Dr. Nausaradan quería que perdiera al menos nueve kilos al mes. Eso significa que debería haber perdido al menos 27 kilos en este tiempo para que ahora esté en 127 kilos. Si lo hice bien, espero que apruebe mi cirugía. 127 kilos. Cuando vi ese número, tuve una sensación asombrosa. Estoy muy orgullosa de mí misma y me siento muy bien ahora. El Dr. Nausaradan me dijo en la última cita que podría alcanzar mi meta en ocho meses si me esforzaba. Y eso realmente me motivó. Así que si me mantengo en ese ritmo, podría llegar a mi meta en cinco meses. Hola. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted? Bien. De acuerdo, ¿cómo va todo? ¿Quién va primero? Ella irá primero. Está bien. De acuerdo, Marisa. Tú irás primero, ¿sí? Bueno. ¿Cómo has estado? Llegaste a 127 kilos. Estás en buen camino y me encanta. Deberías estar en un rango de pérdida de nueve a doce kilos al mes. Así que estás un poco por debajo del rango mínimo, pero ya has perdido tanto peso y si te mantienes así estarás bien, ¿sí? Así es. Bien. Mantén ese ritmo. Quería preguntarle sobre la cirugía de remoción de piel. No la necesitas. Pero tengo mucha piel que cuelga y mi estómago comienza a caerse. Tienes 27 años. Mucha de esa piel va a retraerse. Si alguna parte no lo hace, entonces lo veremos y lo consideraremos. Pero por ahora dale tiempo y si bajas de 115 kilos, vamos a ver cómo estás. Pero por ahora sigue así y dale tiempo, ¿está bien? De acuerdo. Excelente. Pero lo estás haciendo muy bien y estoy muy orgulloso de ti. Bueno, la siguiente es Jennifer, quien llegó a los 189 kilos, pero hoy deberías haber perdido algo más de 20 kilos. ¿Por qué no has perdido ese peso? ¿Me puedes dar alguna explicación? Estuve viajando un par de meses y creo que estuve fuera mucho tiempo y eso no me ayudó. ¿Eso tiene sentido para usted? Bueno, fue tu elección y tu culpa porque tú cambiaste la cita para después. Pues, las programamos según tú las solicitas. No me digas que no perdiste peso porque no viniste. Lo sé. Bueno, así que... Siento mucho dolor en las rodillas, tengo síndrome de piernas inquietas, no lo sé. Así que no puedo ejercitarme tanto como es necesario. Por el dolor, no sé qué pasa. Muy bien, Jennifer, ¿cuántas excusas más me quieres dar? Porque me dijiste todo menos la verdad. Has estado comiendo de más. Esa es la razón. Lo sé. No lo he hecho tan bien como debía. Y he comido chatarra. He sido un desastre. ¿Por qué haces eso? No lo sé. Siento que la cirugía no sirvió una mierda. ¿Qué parte...? ¿No tiene sentido que esta mierda no sirvió y por eso sigo comiendo? Bueno, tengo que aclararte ese punto, ¿está bien? Ese problema tuyo no se corregirá con una cirugía, ¿lo entiendes? Y si crees que una cirugía te ayudará a perder peso, estás muy equivocada. Lo sé. La única persona que puede ayudarte eres tú.